Y también en unos instantes más nos vamos a trasladar con el compañero presidente a hacer un homenaje a las heroínas de la coronilla. Así es nuevo, heroínas de la coronilla, me está escribiendo, me está apretando atención, pero no importa. Así es nuevo, heroínas de la coronilla, me está escribiendo, me está apretando atención, pero no importa. Pero hay otra cosa que nosotros somos proveedores naturales, que son los alimentos. Y los alimentos la demanda es inelástica, porque una vez que la gente se acostumbró a comer, tiene la sana costumbre de no abandonar esa saludable costumbre de alimentarse. Una vez que la gente se acostumbró a comer, tiene la sana costumbre de no abandonar esa saludable costumbre de alimentarse. Tenemos los instrumentos, tenemos los elementos y afortunadamente hasta ahora tocó madera. Aunque debería ser otra cosa sin patas, como dicen la costumbre, pero no importa. Gracias.